Yo considero que es una estupidez porque en realidad la meta feminista es la soberanía sobre el cuerpo y sobre la sexualidad entonces le vas a negar a unas personas que ejercen esa soberanía no, ellas están en la misma lucha que nosotros Yo soy una mamá mis hijos no aceptarían esta autodefinición porque dirían que me dediqué demasiado a trabajar y poco a ser mamá pero yo, no sé por dónde empezar pero yo me autodefino en este momento de mi vida como alguien que está pensando mucho en sus hijos y que dije una vez que maternar es político porque maternar es tejer la sensibilidad ética y la piel política de quien tú cuidas, con quien vos cuidas La violencia sexual es una violencia no instrumental no utilitaria como el sentido común la construye sino expresiva o sea, es un enunciado es una exhibición es un espectáculo de crímenes cuyos restos se dejan en la calle a la vista de todo el público o sea, la cuestión del espectáculo para mí es digamos, la característica fundamental de los crímenes sexuales o sea, hay una necesidad de una exhibición de una capacidad de dominación para construcción de la masculinidad para que un hombre sea un hombre tiene que tributar a la mujer exaccionar un tributo como se hablaría de un impuesto de la posición femenina que transita hacia la posición masculina y la construye, la constituye Yo considero que es una estupidez porque en realidad la meta feminista es la soberanía sobre el cuerpo y sobre la sexualidad entonces le vas a negar a unas personas que ejercen esa soberanía no, ellos están en la misma lucha que nosotras es parte de la lucha y una mala comprensión la transitividad de género no es ningún invento reciente no tiene nada de reciente al contrario los pueblos pre-conquistuales pre-coloniales la transitividad de género era abierta de una manera que deja de serlo cuando llega la colonización que binariza y introduce el determinismo biológico de una manera que antes no existía Es que no supimos decir que no hay una que el género no es una ideología nos hemos tragado su discurso nos hemos asimilado y introyectado el discurso que es absolutamente contestable porque el género no es una ideología es una categoría analítica que sirve, por ejemplo a las antropólogas y a los antropólogos como yo para hablar de las diferencias de cómo se es hombre y mujer en culturas diferentes entonces no es una ideología pero estamos ahora nosotras hablando de la ideología de género no, está mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!